Los tramos carreteros que conectan a Tuxtla Gutiérrez con los municipios de Ocosocuautla y San Cristóbal de las Casas, así como la vía hacia el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, fueron las que más accidentes registraron durante las pasadas vacaciones de verano. Los accidentes más notorios y más relevantes que nosotros tuvimos fueron en las carreteras que van hacia la costa de Tuxtla, Ocosocuautla, hacia Riaga. Y sobre la otra autopista que es la de San Cristóbal, también tuvimos varios incidentes. Algo que nos llama la atención es que también en las zonas que fueron muy frecuentes los accidentes es que esta temporada fue la que va al Aeropuerto. Hay balnearios, hay centros ecoturísticos, hay varios centros familiares y creo que eso aumentó el tráfico hacia esa zona. Entonces esos son los tres puntos de más incidente, de mayor relevancia, hacia Ocosocuautla, hacia San Cristóbal y hacia el Aeropuerto. Los índices de mortalidad a causa de accidentes carreteros se mantuvieron durante las pasadas vacaciones de verano. La mayoría de los siniestros fueron ocasionados por exceso de velocidad y consumo de alcohol. Afortunadamente en la temporada vacacional como hay operativos, como hay ciertos puntos de revisión, de control, ayuda mucho. Los índices se mantienen, los índices no fueron excesivos, no aumentaron las cifras de lo que hemos comúnmente atendido, pero sí hubieron accidentes de relevancia, pero no exageradamente las cifras aumentaron. Las causas, el exceso de velocidad, el manejo en estado de ebriedad y no respetar los límites de velocidad. En algunas ocasiones fallas mecánicas que han presentado los vehículos. Durante las vacaciones de verano de este 2024, la mayoría de los accidentes en carretera fueron provocados por personas entre 20 y 35 años. Las edades oscilan entre 20 y 35 años, las personas que han tenido este tipo de accidentes, que cuando viajan afortunadamente son personas más jóvenes que llevan con mayor seguridad, pero también en algunas ocasiones cometen el error de combinar el alcohol con el volante y eso provoca que sean personas jóvenes quienes van conduciendo el vehículo. Con imágenes de Christopher Kanter para Nerta Chiapas, Rubí Zúñiga.